El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso a su ministro de Exteriores, Stéphane Seguirne, como próximo comisario en el nuevo Ejecutivo Comunitario después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lograra forzar la salida del comisario saliente Thierry Breton. Seguirne, quien actualmente se desempeña como ministro en funciones a la espera de la formación del nuevo gobierno, galo por parte del primer ministro Michel Barnier, fue anteriormente líder de los liberales en el Grupo Renovar Europa en el Parlamento Europeo. Según fuentes del Eliseo, Macron presentó al nuevo candidato en un acuerdo con el primer ministro, destacando que cumple con los criterios requeridos y posee un fuerte compromiso europeo que le permitirá llevar a cabo la agenda en soberanía industrial, tecnológica y competitividad europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había solicitado a los líderes de los 27 países de la Unión Europea presentar una candidatura doble, con un hombre y una mujer por cada nación, con el objetivo de tener más opciones para componer su nuevo equipo. Sin embargo, eximió de esta condición a los países que proponían a sus comisarios actuales, como era el caso de Francia con Thierry Breton. Desde su discurso en la soborna en abril pasado, Macron defendió que Francia asuma una cartera clave en el próximo colegio de comisarios, enfocada en los desafíos de la soberanía industrial, tecnológica y competitividad europea. Esto ha sido el resultado de las negociaciones entre Macron y von der Leyen, según informó el Eliseo.